¡Arriba los alferados! ¡Los alferados! ¡Los alferados! ¡Los alferados! ¡Gracias! Al señor alferado Rodrigo Adubini, Laura, y para la señora alferada Bernatina Firca Quispe, ¡qué bonito! ¡Aquí estamos celebrando la fiesta de los carnavales! ¡Claro que sí! ¡Felicidades a los señores alferados! Y también quiero agradecer, estamos gracias, gracias a la señora o señorita Edith Perca Gracias Edith por ese cariño, don Alberto, muchísimas gracias por ese cariño A todos ustedes hermano lindo de esa tierra hermosa de Juli, la pequeña Roma de América Y ahora sí, con cariño para ustedes nuestras canciones Hermosas canciones que nacen a orillas del río Rima, San Mateo de Huanchor, mi tierra linda ¡Vamos Antonio Valdeón! Aquí estamos, desde la hermosa vía de San Mateo de Huanchor ¡La original! ¡Rosita Cordero! ¡Peregrina del Rima! ¡Cien por ciento! ¡Original! Para ti Caspa en esta oportunidad, para todos los residentes de Juli, Juli, la pequeña Roma ¡Vamos a bailar! ¡Y tú me quedas registrado! ¡Gracias a Producciones Audiovisuales! ¡Roma! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito se baila! ¡Esta cuenta sin tal! ¡Vamos por ti! ¡Rotrigo a tu viris! ¡Señora Bernardina Perca! ¡Esta canción se llama Sueños de amor! ¡Como cantamos esta noche a todo pulmón! ¡Vamos por ti! ¡Lecos muy lejos! ¡Estoy llorando! ¡Lecos muy lejos! ¡Esto llorando! ¡Estoy llorando! ¡Ay, ay, ay! Para mis amigos en Huerta Parque ¿Dónde está Huerta Parque? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Caspa! ¡La tierra linda de Caspa! ¡Vamos, arriba! ¡Aboaje! ¡Qué bonito se baila! Si quieras cuánto te quiero No comprenderías En mi sufrimiento ¿Cómo dice? Si quieras cuánto te quiero No comprenderías En mi sufrimiento A tu mensaje no llegaste a mi vida Cuando yo estaba Solita A una frase Estaba En mi sufrimiento Pensar en mi sufrimiento Ahora ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba los cartabales! ¡Vamos, Edis Perca! ¡Vamos, Edis Perca! ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Cómo bonito cantamos! ¡Está por necesitar! ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¿Dónde está que no la vemos, amiga? Dicen que recordar es volver a vivir Éxitos maravillosos ¡Ajá! ¡Cómo no estamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos, Edis Perca! ¡No cómo baila! ¡Y esa cuerdecita! ¡Otra cuerdecita! ¡Cuerdecita! ¡Qué bonito! ¡Cuáles están alacadas! ¡Eseco! ¡Vamos! ¡Bailamos, pasamos! ¡Bailamos, pasamos! ¡Bailamos, pasamos! ¡Bailamos! ¡Ajá! ¡Dónde está la gente ¡ca marriages Then! ¡Huyente Parque! ¡Huyentaparque! ¡Huyentaparque! La gente de Caspa, arriba Caspa, 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 Caspa Silicani, laje Arriba el bolino, mis amigos ¡Qué bonitos! ¡Esas son paquionitas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al pie! Vamos al verano con mucho cariño La familia es mi hija La familia espinosa ¡Vamos arriba! Señora destina ¿Dónde será la familia espinosa? La familia perca ¡Arriba! ¡Espinosa! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora cómo cantamos! ¡Vamos! 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 La familia Dubini, ¿dónde está la familia Dubini? Allí va arriba la familia, a Dubini, a Dubini. Ahí está el público, vamos a celebrar eso por ahí. Así, 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 y eso. No quiero que tú regreses a buscarte, llorando, estaré contigo en tu sueño. No quiero que tú regreses a buscarte, llorando, estaré contigo en tu sueño. ¡Jura! ¡Dónde está la familia Dubini, ¿dónde está la familia Dubini? ¡Jura! ¡Vamos jugando, así, vamos jugando, así! ¡Sobacadito! ¡Mira que lo digo! ¡La familia Montura! ¡Dónde está la familia Montura! ¡Dónde está la familia Montura! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Acá delantina está! ¡Ajá! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Los carnavales 23. Y ahora, mañana cuando me vaya. Mañana cuando me vaya, a pasar todo cuando yo me ofendé. Cuidado que al menos yo, a pasar todo cuando yo me ofendé. ¡Ahora! Mañana cuando me vaya, a pasar todo cuando yo me ofendé. Cuidado que al menos yo, a pasar todo cuando yo me ofendé. Esa es ya que me creía, es esa es ya que me adoraba. Y ahora me está en el tiempo, mi amor no te merece. Mi amor no te merece, mi amor no te merece. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Mañana cuando me vaya, no vayas a andar llorando. ¡Vamos a son y panteo! ¡Ah, sí! ¿Dónde está la cervecita, tata? ¡Salud, salud, salud! ¡Ah, sí! Toma, sí, un besito, me lo lleno. Vamos a acabar con esta cita, tata, tata, tata. ¡Uf! ¡Qué calor, hermano! ¡Ahora! ¡Qué bonito! Recuerda que me juraste, recuerda que me lloraba. ¡Ahora cuando me decidas, no quiero avanzar la muerte, no quiero avanzar la muerte, no quiero avanzar la muerte. ¿Dónde están esas propias, que tanto me prometiste? ¡Ahora me estás decidiendo! Tal vez hay que entiendes, no quiero avanzar la muerte, no quiero avanzar la muerte. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Arriba los carnavales, con la que te lo vez más que te lobo! ¡Esa cervecita, tata, 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 tata y tata, 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 tata y tata, tata. La gran familia, judeña, la familia Catachura Ahora está la familia Catachura Arriba, arriba, familia Catachura Y el ron de río quisiera ser, para yo bien y no volvés Es la manita que yo me voy a contar las celdas que me voy a contar Y el ron de río quisiera ser, para yo bien y no volvés Es la manita que yo me voy a contar las celdas que me voy a contar las celdas que me voy a contar Esa jala linda, jala jala Así, báilate, bózate, báilate, bózate, báilate, bózate Aquí está la calidad musical, bonito San Mateo Vamos a bailar, vamos a bailar Así, báilate, 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 báilate... Así, 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 síguelo bailando... Síguelo bailando... Eso Poqueadito, So Poqueadito, So Poqueadito... ¡Baila! 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 Bueno, aquí tenemos ya bien anotadito la familia Espilico. Un abrazo a la familia Espilico. ¿Dónde está la familia Espilico? ¡Que no la vemos! ¡La familia Espilico! ¡La familia Montura! ¿Dónde está la familia Montura? ¡Ajá! ¡La familia Montura! ¡La familia Catachura! Aquí está la familia Catachura. ¿Cómo están? Buenas noches. Ilustre caballero, ¿qué tal? ¿Están sanitos? Va a ser un vasito, por favor. ¿Qué ha pasado? Un vasito débil, por favor. Hay que acabar con esta C. Por favor, la familia Isidro, que está con nosotros también. ¡Juan Sito Isidro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! De igual manera, por supuesto, la familia Perca. La familia Perca Gispen. Con cariño, el saludo, por supuesto, ¿ah? Para Edith. ¿Dónde estás, Edith? Claro, con cariño para Edith Perca. Esta fiesta estábamos esperando desde el 2019, creo. ¡Claro que sí! Pero llegó el día y hay que pasarla bonito, hay que gozar, hay que bailar. Dicen que la vida es una sola. No hay otra, no hay otra. ¡Vamos, Antonio Valdión y los engreídos del Perú! ¡Saludito maravilloso para la gente de Arequipa! Para usted, saludos de parte de... ¡Adanacio Copacar! ¡Arriba Arequipa, arriba Arequipa! ¡Ahí estamos! ¡Aquí está para ti, Rosita Cordero! ¡Peregrina del Rima! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Esta es mi tierra linda! ¡Aquí está para ti, Rosita Cordero de Huancho! ¡Pare aquí con cariño, nuestras canciones! ¡Aquí está esta hermosa canción! ¡Volando mi palomita! ¡Veas! ¡Volando mi palomita! ¡Volando mi palomita! ¡Volando mi palomita! ¡Volando mi palomita! ¡Veas! La famina chagua, hola, se la gira chagua, 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 se fue por agua. ¿Qué más la suerte yo tengo? ¿Qué más la suerte yo tengo? ¿Qué más la suerte yo tengo? Ahora te dicen sonidas llorando así, ahora te dicen sonidas llorando así, ahora te dicen sonidas llorando así. Llegó la cerveza, la bonita alejía, la bonita carana, la tristeza, así comienza Santonio, vamos a terminar. El caspa. Muchas gracias, hoy es el cumpleaños José Serrano de la banda, la nargada. Arriba Josécito, que viva el santo y que beba. Claro, así, 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 así se baila. Música A tu tancha en la camilla, a tu casa yo te llamo, te dice llorando así, ahora te dicen sonidas llorando así, ahora te dicen sonidas llorando así, ahora te dicen sonidas llorando así. Así, así, así se zapatea Con la familia Chagua Ajá Zapateadito, mira que abandito De la ciudad De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Vaya con la puta De descanso señores Eso sí, eso sí Aquí a Puerto Parque Puerto Parque presente Señor Y ahora Vamos a cantar Otro hermoso maravilloso Para mí Morriotito, morriotito Ya nunca desisteme No te tengo de tu capito Corazón ya conmigo Corazón ya conmigo La suerte En la ciudad Son destinos parecidos Día y noche Voy sufriendo Sin consuelos En la vida Sin consuelos En la vida Agradecemos la presencia De la señora Guillermina Hola 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 ¿Cómo se ve a ser En la vida El destino De mi amor Y aproveche tu pensamiento, si me quiero, no me crees, si me quiero, no me crees. ¡Eso! ¡Vamos, señora Guillermina! Así, así, así se baila. Aquí está la mujer morena. ¡Qué bonito! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cantamos! ¡Islamentos! ¡Cantamos! 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 Yo te quiero a un ser humano, yo te voy a cantar Puedes ser quien no habrá, más una vez que nos quiere Y por tu mundo me dejaron ¡Hora! ¡Vamos bailando, gozando, 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 bailando! ¡Cállate, gozate! ¡Gracias, amigo Edgar! ¡Gracias Edgar! El día de la persona, por él, está bailando, clima, eso sí, eso sí, eso sí, vamos compartiendo la transmisión en el envío, salud, hola, 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 hola. ¿Dónde está la cervecita? ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién será el que me quiera? ¿Quién será el que me amó? No tengo a nadie de mi vida, estoy buscando un gran amor. No tengo a nadie de mi vida, estoy buscando un gran amor. Vamos a preguntar si en esta hermosa fiesta han venido solteros. ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Solteritas! A ver cómo cantamos los solteros. ¡No quiero que sea solteros! ¡No quiero que sea casado! ¡Lo divorciado es muy importante! ¡El mismo cariño se siente! ¡Lo divorciado es muy importante! ¡El mismo cariño se siente! Recioso divorciado en mi portal, el mismo cariño se siente Recioso divorciado en mi portal, el mismo cariño se siente ¡Eso sí! ¡Vamos, señor Rodríguez Guadalupe! ¡Señora Bernardina Fergá! ¡Aberna Fergá! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se rosa, se baila y se rosa! ¡Ahora! Que ya se me dice, no tengo suerte en el chamón Que no puedo hacerse, que no será, que no se quiere ¡Ahora! Que ya se me dice, no tengo suerte en el amor Que no puedo hacerse, que no será, que no se quiere ¡Ahora! ¡Eso es un patadita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso es un patadita! ¡Mira cómo bailan las familias! ¡Milito! ¡Milita Chava! ¡Milita Catachuna! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hasta las familias más alegres! ¡Vamos, baila! ¡Milita cómo baila! ¡Milita cómo goza! ¡Milita cómo bella! ¡Milita cómo bella! ¡Milita a la garra! ¡Así, así, así! ¡Vamos a vernos, Finosa! ¡Salud, salud! ¡Sos veranos! ¡Ajá! ¡Milita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Milita! ¡Milita! ¡Postadadita! 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 Señora Quilervina, ahora... ¡Eso! Con cariño para producciones audiovisuales ¡Roma Viva! ¡Sonidos y luces! ¡Fica bien! ¡Oye, oye! Señora Quilervina...